Soy Nieves Martínez Martí y soy técnico en higiene bucodental y bueno pues muy bien la verdad es que fue bien no no me pareció difícil y bueno mejor de lo que esperaba porque no iba así con mucho con mucha esperanza así pensé que iba a ser más complicado y luego bueno como tampoco iba iba nervioso aquí va tranquila pues salieron las cosas bien la verdad y tendremos plan estoy la 19 así que contenta y me presenté una vez hace años y bueno salí muy mal me presenté a Madrid y la verdad es que no di pie con bola me puse súper nerviosa y tampoco iba no iba tan preparada fui unos meses a una academia pero no me fue bien era presencial iba a los sábados por la tarde y tal pero a mí no me funcionó sí la verdad es que bueno y había había muchas preguntas que eran prácticamente bueno si no las mismas parecidísimas a las preguntas que que habíamos hecho ya y eso que no me había estudiado ni la legislación de Castilla-La Mancha ni nada porque al final yo no no iba con idea de presentarme para esa comunidad se hacía el examen por más que nada para probar sí sí porque yo creo que también vas perdiendo un poco el miedo vas cogiendo soltura mucho mucho es la forma de meterte caña como presión porque si no tú mismo pues bueno vas más relajado más a este tema sí 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 todo sólo así es y la verdad es que es que me pareció un método muy bueno a mí me aprendí mucho mucho más que vamos yo creo que es que si no ni sueños pues sí sí yo creo que sí me habría informado antes y sí es que yo al principio de sacarme el título estaba trabajando en la sanidad privada y tampoco me planteé el entrar en la sanidad pública hasta más adelante pues complicado complicado pero bueno con calma y a base de una vuelta otra hasta donde se lleva aprovechando todos los ratillos cuando vas en el transporte cuando tal pues todos los ratos libres sí porque funciona funciona muy bien he aprendido muchísimo además es que no sólo estudiar primero te el enfoque hacia bueno saber cómo responder las preguntas también muchas luego es por lógica pero si no tienes una técnica de test no te han enseñado bien a cómo enfocar todo no no eres capaz de destacarlo no sólo el estudiar yo creo que no no vale